Jonathan, bueno, acaba de terminar el partido, un 0-0, ¿cómo lo deja usted parado? Como dije recién, mientras no perdamos, todo sirve, la embocamos, pero no valió, pero nada, a seguir, a seguir como venimos. La verdad que yo creo que casi todo el partido fue tranquilo, y bueno, como todo el partido esperaron de la mitad de la cancha para atrás, nada, nosotros teníamos que estar tranquilos y mover la pelota para encontrar una oportunidad, pero bueno, no se dio. Siente que perdieron la chance de quedar arriba, entendiendo que el clan perdió contra Atlético recién. Como siempre salimos a ganar, y nada, sirvió un puntito, mientras ellos perdieron, la verdad que sirve, sirve todo. Parece que todo se va a definir en la 14, ¿no? Creo que sí, ahí va a estar la clave. La dilución está siempre, y seguimos a paso firme como estamos.